La ALSEC va a realizar la campaña de la próstata como todos los años y acá nos encontramos con el doctor Esteban Uranga que va a realizar esta campaña. Él les va a explicar todo lo referente a esta campaña. Bueno, muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta campaña, como son las campañas que realiza la ALSEC, es realizar una tarea de prevención con respecto a las enfermedades prevalentes, en este caso en el hombre. Como se sabe, el cáncer de próstata es una enfermedad muy frecuente, es la segunda en frecuencia en el hombre. Entonces hay que tratar de hacer campañas de detección precoz de la enfermedad y bueno, este es el objetivo de esta campaña. Para esto lo que vamos a hacer es dos cosas sencillas, que es un análisis de sangre y eventualmente haremos un examen, un tacto rectal si así lo requiere. A diferencia de las mujeres, que quizás la mujer tiene un poco más incorporado el tema de los controles, el PAP y demás, bueno, en el hombre cuesta un poquito más hacer los controles, pero bueno, la idea de esto es que esto se empiece a masificar un poco, que los hombres sepan que a partir de los 50 años tienen que concurrir al urólogo, hacerse un control prostático. Si llegaran a tener algún antecedente de alguna enfermedad familiar de la próstata, este control en vez de ser a los 50 años es a los 40. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que bueno, que mucha gente quizás dice, bueno, pero no tengo ningún síntoma, no siento nada, que justamente estas campañas de detección se hacen porque estas son enfermedades asintomáticas y no producen ningún tipo de síntoma. Si lo producen es que quizás hemos perdido un poco de tiempo. Entonces el objetivo de esto es la detección precoz, si es que lo hubiera, de cualquiera de estas enfermedades de la próstata. Sí, le queríamos decir que se acerquen al alce a solicitar un turno, es en Piedras 279 los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 17 a 19 horas o al teléfono 430 544. Acá le vamos a dar un turno, el doctor va a estar atendiendo, y bueno, un estudio es muy importante, tanto como la mujer como lo explicó el doctor, y recuerden que un estudio a tiempo puede salvarle la vida. Así que no dejen de controlarse.